Mira, recibo muchas peticiones para que os comparta y ayude a difundir convocatorias contra los polígonos industriales eólicos y lo hago encantada, sin embargo me apetece también como explicaros las cosas que me han estado explicando a mí y otras activistas durante un montón de meses porque el tema de los parques eólicos en principio parece como buena idea y entonces esa buena prensa que tienen y esa buena fama que tienen dificulta también como el hacer pasar la información y hacer que nos pongamos las pilas con este desastre. Está claro que necesitamos un cambio de modelo energético pero el cambio de modelo energético no va de solamente un cambio de materia prima sino como un cambio de todo el proceso y todas las lógicas que convierten esa materia prima en una energía consumible. Los polígonos industriales eólicos y los fotovoltaicos también de hecho que estamos viendo proliferar en la actualidad están en manos del capital privado especulativo que es una de las razones principales de la generación de la pobreza energética están situados a miles de kilómetros del lugar de consumo y son un ataque directo contra las formas de vida de las poblaciones que existen en ese territorio y que incluso en algunos informes se dicen que son territorios deshabitados pero no lo son. Gente que además está conservando formas de vida que es hacia donde deberíamos tender todas las demás que tienen que ver con lo local y que tienen que ver con la autosubsistencia. Entonces la solución para el cambio de modelo energético está, está estudiada, está demostrada, se está incluso implementando en algunos lugares tiene que ver con que todas nosotras podamos generar nuestra propia energía, tiene que ver con que se facilite que podamos poner placas fotovoltaicas en nuestras casas, molinos en nuestros terrenos, quien tenga el terreno y que todo sea un consumo autogestionado que no pase por los grandes capitales y que sea de proximidad, de proximidad, no a miles de kilómetros o para la exportación como nos está sucediendo por ejemplo en Galicia. Tenéis un montón de grupos a los que unir fuerzas, yo estoy en el macizo central Ourenzán porque es donde me toca estar pero esto está sucediendo en toda Galicia, en el Bierzo, en Cantabria, en Nazarroa, en Lleida, en Cádiz y en todas partes. O sea que solamente con echar un vistazo a vuestro alrededor vais a encontrar con quién juntaros y con quién aliaros. Pensad en los sitios que estamos muy despoblados, como somos aquí nosotras, que la verdad es que no nos van mal los brazos y los ojos y las fuerzas y a lo que nos están pidiendo todos los grupos es que la gente de las ciudades nos pongamos las pilas. Claramente que esto está sucediendo por nuestro consumo y en nuestro nombre y se está haciendo en lugares donde hay poca población porque hay menos resistencia y el terreno es más barato. Así que vamos a ponernos las pilas y el capital es muy listo pero nosotras molamos bastante más. Así que ahí va, os dejo los links.